Santiago de Cuba, ciudad creativa de la música. Soy María Mercedes Soto, directora del Centro Femenino de Música Tradicional Cubana, Morena Son, pertenecientes a la Agencia de Representación Artística Son de Cuba, de Legren, de Santiago. Morena Son surge en el año 2002 a partir de la inquietud y la idea de algunas mujeres de la ciudad que queríamos defender a toda costa la música tradicional cubana. Una música que siempre fue defendida y hecha por hombres y más en nuestra ciudad. Entonces decidimos unirnos para conservar esa tradición, pero de la mano de mujeres. Somos un septeto. El repertorio de Morena Son es un repertorio fundamentalmente tradicional. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra educación es defender lo más auténtico, lo más autóctono de nuestra música tradicional cubana y santiaguera. Independientemente de que nos movemos a otros géneros foráneos como el merengue, la bachata, la cumbia, pero son solamente pinceladas dentro de nuestro repertorio, en compositores insignes de nuestra música, de nuestra trova, como Ñico Saquito, Miguel Matamoros, Compay Segundo, Serigio Siaba y tantos otros que le dan gloria a nuestra música y a nuestra cultura. Somos mujeres, somos madres de familia, somos hijas, somos hermanas, y por tanto la labor de Morena Son y de la mujer como tal es doblemente difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que ocuparnos todos los quehaceres de la casa del hogar y cuando todos duermen, pues vamos a trabajar para darle placer y regocijo a nuestro público que tanto nos quiere y aprecia. San Santiago de Cuba, ciudad creativa de la música. La música de Morena Son siempre va a estar centrada en defender, en cultivar y en hacer crecer nuestro más auténtico género que es el son cubano. Y vivir en Santiago de Cuba significa un compromiso. Esta ciudad creativa musical que con tanto orgullo hemos recibido ese alto título por la UNESCO, nos hace crearnos un compromiso, nos hace cada día ser mejores, con orgullo, con constancia, con perseverancia, pero siempre nuestra esencia será la defensa del son cubano. Los auténticos sonidos de la ciudad abrazan al mundo. Tienen que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangano. Tienen que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangano. Y un pasito. Y otro pasito. Y un pasito. Y otro pasito. Gracias por ver el video.